Transforma tu historia No importa donde estés, en la UMPA podés elegir Escuela, Enfermería Licenciatura en Enfermería Título intermedio, Enfermero Técnicatura universitaria en Acompañamiento Terapéutico Animate a cumplir tu sueño Las puertas de la universidad están abiertas para vos Inscripciones abiertas del 6 al 10 de agosto de 2018 UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz Técnicatura universitaria en Acompañamiento Terapéutico